Tú metes dinero en el banco Y el banco te da dinero por tenerlo ingresado ¿Vale? ¿Cuánto dinero te da? ¿Y cómo te lo da? ¿Lo sabes o no? Bueno, pues el banco te da El capital inicial por uno más el rédito Que es el porcentaje que te da el año Partido de 100 elevado en el número de año Esta fórmula te sirve para los años Ahora veremos la fórmula para los meses Y para los trimestres que viene aquí Pago mensual y pago diario Hoy yo tengo, por ejemplo 20.000 euros Y lo meto a plazo fío en el banco Y el banco medirá un 5% Durante 8 años ¿Cuánto dinero tendría al final? Pues tendría 29.549 Toma 1 ¿Vale? O sea que no se lo añadiría 9.000 euros ¿Ok? Está muy bien, muy fácil Pero es que no te piden calcularlo Nada más de forma diaria Y no te calculan también por meses Entonces yo prefiero Más que esta fórmula Es verlo de otra manera Pero ve que la fórmula E Es la misma ¿Vale? Para mí la fórmula es la misma Solo que si es por meses El R anual Se convierte en R partido 12 mensual Es decir, lo tengo que dividir entre 12 Y el N Es el número de periodos Si son N años Tendría que multiplicarlo Por 12 Ponerlo aquí Vamos Que de lo que viene la fórmula Te queda esto R partido 1200 1200 Es porque Divides R entre 12 Y luego te pone aquí N por 12 ¿Vale? Aquí pone M Que es el número de meses Mese sería N por 12 La diferencia entre esto y esto Es que aquí te lo pagan Cada año A final de año Aquí te lo pagan cada mes ¿Vale? Entonces si te lo pagan cada mes Vamos a suponer Que es lo mismo Pero te lo pagan cada mes Sería 1 más 5 Partido 1200 Elevado a 8 por 12 Y hay gente que piensa Que es lo mismo Y una vez se frita en vinagre Es lo mismo 29.811 ¿Vale? Entonces Problemillas especiales De esto Te preguntan por ejemplo ¿Cuántos años? ¿Cómo calculo cuántos años? Tendría que estar dinero De que tiene 15.000 euros Al 4,7% Para convertirse en 18.000 euros Entonces yo hago este Por el despegue Que es lo que me suele preguntar El 15.000 lo paso dividiendo ¿Vale? ¿Cómo sacan la N de ahí? ¿Hm? Coge la goma que estáis debajando A la derecha Más a la derecha Después de las patas Se camufla, ¿no? Está la goma ahí ¿Cómo saco la N? ¿Cómo saco la N? Haciendo logaritmo Cuando hago logaritmo La N La posa acá afuera Pues no ¡Gracias! 4 Más o menos ¿Vale? Y falta el TAE El TAE es el equivalente anual De una semestral, mensual, etc ¿Todo lo has copiado, no? Sí Muy bien Entonces Si me dicen Un 4% trimestral ¿Qué tal? ¿A qué tasa anual equivalente corresponde? Pues Sería 1 más 4 Partido No No Eso va al revés Cuando te dan el anual Tengo que calcular el Vale Se tienen que dar el anual Con pago trimestral Entonces cada trimestre lo que te dan realmente es un 1% Pues divides 4 entre 4 Y abajo te da 100 Y aquí pone cuántos trimestres tiene un año 4 Esto da 1,0406 Y corresponde a un 4,06% Un 8% anual Con pago mensual Pues entonces yo digo Mira ¿Vale? En 1,0823 Que corresponde a un 8,23% Con pago mensual Buenas 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 LINA Buenas 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 Gracias.